Nada No podré darte nada Porque traes un perfume de amores Comprados en otra almohada Nada Ya no me pidas nada Que por más que me jures Te encuentro tan falso Que no siento nada No Ya no creo del amor He llorado bastante No quiero que juegues con mi corazón No Ya no creo del amor Y de aquí en adelante Seré yo quien juegue burlando Nada Ya no me importas nada Me da miedo el momento de verme desnuda Contigo en la cama Nada Ya no me digas nada Que al negar la evidencia consigues tan solo Que no se aumente mi rabia Nada No podré darte nada Porque traes un perfume de amores Comprados en otra almohada Nada Ya no me digas nada Que por más que me jures Te encuentro tan falso Que no 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 Ya no creo del amor Me llorado bastante No quiero que juegues con mi corazón No Ya no creo del amor Y de aquí en adelante Seré yo quien juegue burlando No Ya no creo del amor He llorado bastante No quiero que juegues con mi corazón No Ya no creo del amor Y de aquí en adelante Seré yo quien juegue burlando No Ya no creo del amor He llorado bastante No quiero que juegues con mi corazón No ¡Bravo! 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 Gracias.